Andrés interpreta el décimo segundo arrepentimiento de Sofía. Con inmensa caridad, amor, fe y esperanza por la humanidad terrestre para que acceda triunfal a su definitiva regeneración, me complace ofrecer en beneficio de quienes les apetezca el saber divino, la revelación de este esclarecedor capítulo 56 de Pistis Sofía, que aquí lo expongo generosamente en su totalidad, confiado en que habrán laborantes idóneos que aprovecharán las claves de Andrés para propiciar su particular dinámica purificación en la cruz viva hasta alcanzar finalmente la ansiada íntima cristificación. Pistis Sofía revelada o la suprema sabiduría sin velos capítulo 56, 56, 0 Andrés interpreta el décimo segundo arrepentimiento de Sofía. 56, 1 Andrés interpretó el décimo segundo arrepentimiento del Salmo 108, actual 109. Texto original. Y Andrés se adelantó y dijo. Mi señor y salvador, tu poder luz ha profetizado anteriormente a través de David concerniente a este arrepentimiento el cual Sofía ha enunciado, y ha dicho en el Salmo 108. Develación. Es Andrés el exaltado apóstol que se adelanta a exponer los misterios contenidos en el dúo décimo arrepentimiento de Pistis Sofía y es precisamente el Salmo 108. 1 más 0 más 8 igual 9, el que nos traslada al entendimiento de la novena esfera, 9, y cuya práctica debe realizarse con los misterios de Kripton, 12, dentro del más acrisolado discipulado crístico, 12, para que mediante la sabia transmutación de la energía, Andrés y su cruce en X, se logre el magno misterio, X igual obra realizada, esto es, integrarse al ser que es lo mismo que llegar al cielo de Kripton, la urna o el misterio de Dios. Texto original. 1. Dios, no permanezcas en silencio ante mi canto de oraciones. Develación. El real ser responde al hijo suplicante que se mantiene constante en la oración. Texto original. 2. Porque las bocas de los pecadores y los astutos han abierto sus mandíbulas contra mí y con astuta fraudulenta lengua han hablado a mis espaldas. Develación. Aunque las apariencias engañosas den cabida a comentarios mordaces en contra del iniciado que transita el sendero de luz, porque los profanos no entienden el revolucionario actuar de un auténtico laborante, éste no debe dar importancia a la falacia de los engañadores, quienes son capaces con su astucia sofista e intelectualoide, de endilgar al adepto intrincadas situaciones que lo impliquen ante la conciencia pública como simple y desquiciado charlatán. Texto original. 3. Y ellos me han rodeado con palabras de odio y han luchado contra mí sin causa. Develación. Este verse como la entente delictiva e inmoral se asocia a pesar de sus disidencias y contradicciones, con la finalidad de batallar sin causa alguna en contra del iniciado que ha decidido superar la rutinaria como mecánica existencia. Texto original. 4. En lugar de amarme ellos me han calumniado. Pero yo he orado. Develación. Regularmente a quienes más se prodiga amor, las personas más entrañables y cercanas, por un infernal motivo cuyo oculto significado hay que investigar con especial detenimiento, se convierten inexplicablemente en los peores detractores de su benefactor. Mas el iniciado constante en la oración no sufrirá ningún desencanto ante esta situación, cuyo amargo trago hay que saber digerir con extrema prudencia. Texto original. 5. En lugar de bien ellos me han mostrado mal y han odiado mi amor. Develación. Asimismo, la humanidad cuanta más enseñanza y dedicación se le otorga, responde con mayor indiferencia, deslealtad, y hasta oprobiosas reacciones. Texto original. 6. Emplaza un pecador sobre él, y permite que los calumniadores permanezcan a su mano derecha. Develación. Para entrar en tema, haré una breve disgresión. Es muy natural, o mejor diré, resulta de rigurosa observancia para el laborante que, de conformidad a leyes superiores, deba padecer sus correspondientes pruebas iniciáticas como paso previo a calificar tales o cuales grados internos, y en dichas circunstancias ser sometido a exigentes, insólitos e impactantes acontecimientos que podrían hacer desfallecer a cualquier desprevenido profano, pero jamás al despierto laborante, que sabe diestramente conjugar, con serenidad y paciencia, todas las adversidades de la existencia. Con ese preámbulo, ahora sí viene la descripción del verso 6 de este Salmo, y digo. Aunque el iniciado muchas veces deba vencer su tormentoso examen emulando al constante, leal e impecable Cho, y tantas otras tener que tambalear en la ejecución de sus actos, semejando al desconsolado y frágil Jeremías, es muy distinto lo que les ocurre a los pecadores y redentos, quienes por ley de asociación, atraen hacia sí con poderoso magnetismo todo el fatal destino que les acosa incesantemente. Texto original. 7. Cuando la sentencia le sea dictada, sea él condenado, y su oración sea pecado. 8. Develación. El Kaom interior, esto es el juez, o mejor aún, el fiscal interno de cada persona que no haya perdido contacto con su naturaleza divina, actúa con severidad acusando cuanta falla hubiere cometido su materia corporal, a fin de hacerla pasible de una sentencia condenatoria, que para el caso del iniciado, se convierte felizmente en el seguimiento del proceso purificatorio con la muerte del ego. Texto original. 8. Que sus días sean acortados y otro reciba la supervisión. Develación. Sentenciado que ha sido el ego a sufrir la pena capital, inmediatamente después prosigue la responsable asrepsia que lleva a cabo el iniciado, apelando siempre al maravilloso concurso de la nubis particular. Texto original. 9. Y sus hijos sean huérfanos y su esposa viuda. Develación. La inmensa ramificación que aceleradamente produce el ego con sus horripilantes manifestaciones, quedan huérfanos de poder sin el tenebroso nutriente que constituye el vicio de fornicar, quedando en condición de viudedad la satánica potencia de lujuria. Texto original. 10. Que sus hijos sean llevados y conducidos a mendigar. Que ellos sean arrojados de sus casas. Develación. Ante el arrollador accionar del alquimista que procesa su espléndida energía transmutándola en radiante luz y dando progresivo paso al nacimiento segundo, los famélicos ego se tornan sutiles para obtener su extrañado alimento, y es en estas circunstancias que al iniciado se le convierte en propicia la ocasión para llevar a cabo la aniquilación del yo psicológico. Texto original. 11. Que el prestamista retenga todo lo que él tuvo, y que extraño saqué en todos sus mejores esfuerzos. Develación. El alma humana que por sus innumerables errores allén de los tiempos, había cedido el usufructo de sus dones a los voraces egos, una vez vencidas las pruebas que como intrépido arate infatigable alquimista hubo de realizar relativas al infierno criptónico, recupera toda su potencialidad energética. Texto original. 12. No permitas que haya hombre quien le custodie, y que nadie tenga piedad de sus huérfanos. Develación. Diferente es la situación del ego, pues cuando el verdadero hombre revoluciona su psiquis readmitiendo a la consciencia, elimina al plagiario y a sus ramificaciones. Texto original. 13. Que sus hijos sean exterminados y su nombre sea borrado en una sola generación. Develación. Debido al grado de malignidad que gana terreno en la naturaleza caída del hombre, éste adquiere la fatídica condición de engendro demoníaco, cuya horripilante dimensión se agiganta a medida que se nutre con los densos gases del asqueroso vicio fornicario. Empero, el iniciado de la vía directa, transitando el óctuple sendero, vence la gama de excusas dilatorias, eliminando los efectos de su degeneración en forma radical. Texto original. 14. Permite que el pecado de sus padres sea recordado ante el Señor, y el pecado de su madre no sea borrado. 15. Develación. Es menester que los orígenes o yoes causas del pecado que se esté procesando sean enjuiciados severamente ante el Señor Anubis o Kaom Intimo, raíces que, sin embargo, deben extirparse plenamente aprovechando el apostolado consciente que permite salir airoso con el duodécimo arrepentimiento, mismo que vuelve a purificar la esencia cristónica, rescatándola de la más negra manifestación, pasando por la bermeja hazaña prometeica hasta alcanzar su nivel de origen, Superman con todo su poder criptónico, siendo lo mismo que llegar a los cielos de Kripton Merced a haber reconquistado la poderosa como invaluable llave Tau. Texto original. 15. Permite que ellos nunca estén presentes ante el Señor y su memoria sea desarraigada de la Tierra. Develación. Es gracias a la obra sacrificada de Tulupa individualizado en cada iniciado, que el ego es eliminado de la Tierra filosofal del laborante. Consiguientemente Pistis Sofía purificada totalmente y unida en boda mística con su alma divina, está en condiciones de llegar a integrarse con el misterioso Quetero el Venerable Anciano, que es la gloriosa Suma del Ser. Texto original. 16. Porque él no ha pensado tener misericordia y ha perseguido a un pobre y desválido hombre y ha perseguido una pobre criatura para matarle. Develación. El ego garantiza su prolongada existencia en los eones, por la permanente absorción de energía que plagia de la materia corporal del alma humana. Consiguientemente, extrae de su víctima el máximo posible de alimento, a una costa de aniquilarla, pues conoce que enseguida el alma aplazada tomará nuevamente materia y cada vez debidamente renovada, y si ésta continúa desprevenida, seguirá siendo presa fácil para lanzarle su vorace e incesante ataque. Texto original. 17. El amor maldecir, y esto recaerá sobre él. El no deseo bendecir, y esto permanecerá lejos de él. Develación. Mientras que el ser es una suma de bendiciones que beneficia a cuantos tienen el buen tino de aproximársele, el belicoso y rebelde ego, tenaz en su maldad, no desperdicia oportunidad para maldecir, convirtiendo a la infeliz materia que le contiene en una ciega ejecutora de sus tenebrosos planes. Texto original. 18. Él se cubrió a sí mismo con maldición como una vestidura, y ésta entró a sus recipientes como agua, y ésta fue como aceite a sus huesos. Develación. Quien se aparta de las bendiciones de la luz, cae en el miserable ámbito del dolor material y la zozobra moral. El así desgraciado transcurre su existencia colmado de infelicidad. Cuanto le rodea abunda en traiciones, incidencias, intereses, explotación. Amarguras de toda índole o diezmán sin césar. Enfermedades de las más incurables abaten su lozanía y vigor. Accidentes de los más insólitos acuden presurosos para liquidar su materia corporal, que se haya ya desalmada, sin esperanzas de salvación. Texto original. 19. Que ésta sea para él como una ceñidura en la cual él será envuelto, y como una ceñidura con la cual será ceñido por siempre. Develación. De este modo el pecador y redento como un demente peligroso, se haya ceñido invariablemente en cada una de sus degradantes existencias, a la maldición de las tinieblas exteriores, a cuya influencia se encuentra ligado por espantosas eternidades. Texto original. 20. Esta es la obra de aquellos que me calumniaron ante el Señor y hablan sin ninguna ley contra mi alma. Develación. Esta maladada suerte que atinge a los pecadores obstinados, les llega por cuantas blasfemias han proferido en contra de la gracia y virtud del tercer logos, esto es, a los maravillosos beneficios de la castidad. Texto original. 21. Pero tú, oh Señor Dios, dame tu gracia, por amor a tu signo, sálvame. Develación. Pero es claro que el arate en constante apego a la dulzura misericordiosa de la virginal madre íntima, recibe la purificadora gracia y la salvación anhelada que brinda el Cristo interno, por el amor y obediencia al ser que cumpla el laborante imbuido de estas virtudes por encima de todas las cosas. Texto original. 22. Porque soy pobre y soy desválido, mi corazón se ha hecho un tumulto dentro de mí. Develación. La presencia del ser al interior del hombre asegura la total riqueza espiritual disponible para beneficiar cuanto le rodea, a partir de su materia. Contrariamente, cuanto más pronunciado sea el divorcio del humano con su naturaleza divina, más desgraciada transcurrirá su existencia. Texto original. 23. Soy llevado en el medio como una sombra que se ha hundido, y soy sacudido como un saltamontes. Develación. Mientras que por el canal medular central de la columna vertebral fluye la esplendente y vigorosa luz que levanta al iniciado merced a los méritos que éste ostenta íntimamente, quien se asocia a las tinieblas se hunde inexorablemente en abismos de fatal perdición. Texto original. 24. Mis rodillas han llegado a ser débiles de su fortaleza, y mi carne se ha alterado sin aceite. Develación. El castor retiene para sí todo vigor, plenitud, sanidad, belleza, sabiduría, etc., en tanto que el fornicario, feo ya de expresión corporal y despidiendo nauseabundas pestilencias, se debilita día tras día, debido a que ha dejado de nutrir su naturaleza material y psíquica con el maravilloso aceite de los ungidos. Texto original. 25. Pero he llegado a ser mofa para ellos. Ellos me vieron y sacudieron sus cabezas. Develación. Ningún fornicario tiene capacidad para entender el proceso iniciático, y es por ello que, cuando advierten al laborante padeciendo las aflictivas situaciones probatorias, se burlan del inquebrantable empeño del Hijo de la Luz que prosigue su luminoso accionar libre de contaminaciones. Texto original. 26. Ayúdame. Oh Señor Dios. Y sálvame de acuerdo a tu gracia. Develación. Como consecuencia de la férrea constancia del alquimista, mismo que no desespera ante el rigor del examen, el glorioso ser íntimo otorga la salvación a Pistis Sofía en concordancia a la gracia espléndida de la Virgen interior. Texto original. 27. Que ellos sepan que esta es tu mano y que tú, oh Señor, les has moldeado. Develación. Por mucho que el iniciado se haya esforzado para merecer el advenimiento en sí de su alma divina, jamás debe olvidarse que es merced a la voluntad y decisión del Padre, que el Hijo Pródigo puede retornar al seno de su heredad celestial. Texto original. Este es entonces la solución del décimo segundo arrepentimiento que Sofía enunció, cuando ella estaba en el caos. Develación. De este modo y coincidiendo cabalísticamente con el misericordioso sagrado número 56 que representa a la bendita Madre Interior, el alma humana ya en posesión del cielo de Trípton que es la urna secreta del ser, sea lista para realizar el último paso de su trascendental arrepentimiento. Gracias por su genial paciente atención. Que Dios del Altísimo los bendiga plenamente. Venerable Maestro Kumarasico. Arcaón Zanon y Figluz. El Tava Manu. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor.